Bueno, estamos de regreso debatiendo la polarización en épocas críticas, como esta epidemia del coronavirus y las posibles consecuencias de la desaparición del centro político. Y aquí creo que durante el segmento pasado sí llegamos a la conclusión de que esa polarización se puede dar a nivel social o a nivel de las élites y que quizá lo que está ocurriendo en México es más una polarización a nivel de las élites. Pero aquí quiero, Jorge, traer el caso de lo ocurrido en Chile durante el periodo de 1970-1973, que está muy bien reflejado en el libro de Arturo Valenzuela, El quiebre de la democracia en Chile, donde él mismo dice, se cayó la democracia y uno de los aspectos fundamentales fue por la desaparición del centro político. Jorge. Mira, es que pasaron varias cosas. Cuando Allende es electo con el 36% del voto, que en Chile no le permitía llegar a la presidencia, tuvo que negociar un acuerdo con la democracia, para que el Congreso lo eligiera. Entonces, estuvo obligado a llegar a un primer acuerdo con la oposición o con sus rivales más importantes y lo pudo hacer. Lo que sucedió a partir de ese momento es que en buena medida Allende gobernó y lo dijo incluso, como si tuviera un mandato para llevar a cabo las reformas que habían estado en su programa de campaña. Solo que con 36% pues no le alcanzaba. Podríamos discutir si 53% sí alcanza, pero 36% no alcanzaba, aunque llegó a la presidencia. Entonces, al hacer eso durante tres años, sí fue lo que comenzó como un problema de élites y lo que comenzó como una negociación y un acuerdo. Conviene recordar, la democracia cristiana vota a favor de la nacionalización del cobre de Allende. No fue algo a lo que se opusiera la democracia cristiana. Pero llega un momento en que lo que está en las élites, como decía Javier, baja a la sociedad. Y ya el último año, las clases medias chilenas, en buena medida, habían abandonado a la unidad popular. Y el empresariado la había abandonado por completo. O se habían ido del país o estaban activamente conspirando para tumbar Allende. Los camioneros, los grandes empresarios, los medios, el mercurio famoso. Bueno, todo eso fue parte de esta conspiración. Entonces, lo que empieza como un asunto de élites, lo que empieza incluso con un acuerdo político fundamental, dependiendo de lo que cada quien haga, pues sí puede transformarse en otra cosa. La gran diferencia entre Chile y México hoy es, por un lado, el ejército, que el ejército chileno sí consiguió al final, obviamente. Y dos, la embajada de Estados Unidos. Así es. Hoy en México es el principal apoyo del gobierno y de López Obrador. De la misma manera que, digo, es lógico también, amor con amor se paga, ahora López Obrador abiertamente apoya a Trump en la elección norteamericana y va a ir a visitarlo a Washington en julio para, pues digamos, refrendar públicamente ese apoyo. ¿Esa información es de fuente fidedigna, querido Jorge? Lo dijo López Obrador, él lo dijo. Así es. Él iba a ir a Washington. No sé si sea fidedigna, lo dijo él. A ver, pero entonces no podemos comparar, y qué bueno, digamos, lo que pasó en Chile con lo que está pasando en México en este tema de la pérdida del centro político, Héctor. Bueno, no. A mí me gusta mucho el recuento de memoria política que ha hecho Jorge porque empieza por señalar muy claramente las enormes diferencias entre la situación chilena del golpe de Estado contra Allende y el momento mexicano de hoy. lo digo porque al presidente López Obrador le gusta el ejemplo de Allende y le gusta ponerse en, de alguna manera, en la situación de Allende y también le gusta, por cierto, ponerse en la situación del presidente Madero, también derrocado aquí en México. Bueno, el recuento de Jorge es muy bueno porque nos recuerda la manera como Allende trajo a Chile un programa radical explícito de buscar el socialismo a través de la democracia, lo que implicaba nacionalizaciones, expropiaciones de tierra, repartos de tierra, muy a la revolución mexicana en cierto momento, pero el camino de Allende con la poca fuerza electoral que tenía se desgastó muy rápido y él siguió de frente hasta afectar seriamente a las clases medias chilenas que son, pues digamos, el verdadero corazón cívico, histórico y social del país andino de Chile y quedó realmente en una absoluta minoría como gobernante respecto de para quién estaba haciendo todo ese cambio. Si no lo estaba haciendo para las clases medias, si no lo estaba haciendo de la mano de los empresarios, entonces, ¿para quién? En un momento en que la Guerra Fría era una realidad política brutal y ese desacomodo, esa sospecha de que Allende lo que estaba queriendo hacer era Cuba por otros medios, puso primero a las clases medias, luego a los empresarios, como los empresarios y las clases medias, pero luego al ejército chileno, que no había dado un golpe de Estado desde Balmaceda en el siglo anterior y a la embajada americana a conspirar, les prestaron pilotos americanos para que bombardearan la moneda. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la situación del presidente López Obrador? No hay absolutamente nada, salvo que puede estar afectando, empezando a afectar a las clases medias mexicanas con sus decisiones. Y entonces, lo que va a tener es lo que está empezando a tener, un rechazo, una falta de aprobación, una caída de su popularidad. De manera que, si no hay ejército que dé un golpe y no hay embajada americana que lo propulse, que lo arrope, pues no pudo haber golpe de Chile y no puede haber golpe en México. Y el caso de Madero es bastante parecido. Si no hay embajada americana y no hay ejército golpista, Madero tampoco hubiera terminado como terminó. De manera que, realmente es muy improcedente la analogía implícita en la que está trabajando la imaginación del presidente de México. Pero, y sin embargo, la analogía ahí existe, porque de un lado se habla de golpe, de golpe blando, de golpistas que están conspirando contra el gobierno. ¿De qué lado? ¿De qué lado? No, bueno, del lado del gobierno sí se oye que hay golpistas. ¿Cuántos son? No, 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 bueno, se oye. No, yo sé, pero te digo lo que se oye, lo dice el propio presidente. Ah, es lo que lo dice el presidente. Sí, 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 bueno, y muchos de sus gentes cercanas, que hay una tendencia golpista. Y del otro lado también se oye de gente que dice, pues hay que sacar como se pueda este gobierno, Javier. Eso es lo que creo que tratabas tú de decir en el primer segmento, ¿no? Un poco, aunque yo coincido con Jorge y con Héctor de que la analogía con Chile no aplica. Yo creo que en todo caso lo que tenemos es más que un centro que desaparece, un consenso que hubo y dominó durante 40 años que se colapsó. Bueno, vamos a llamarlo el modelo neoliberal, si quieres, ¿no? Que desde mediados, finales de los ochentas, hasta que ganó López Obrador, había sido tanto para el PRI como para el PAN, incluso participó el PRD en el sexenio pasado. Era un modelo que había generado un amplio consenso, por lo menos dentro de la élite, y eso es lo que se colapsó. No sé si eso era el centro o lo queríamos llamar el centro, pero eso fue lo que se colapsó, ¿no? Y en ese sentido no es que hay un radicalismo que jala para los lados y eso ha provocado que empiece a desaparecer el centro. El centro primero desaparece y después se presenta un proyecto de cambio, de cambio radical, de un nuevo modelo, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha pasado. No creo que en ese sentido se pueda hablar de una analogía con Chile. En todo caso, es una analogía, se puede hacer la analogía con lo que pasó en algunos países después de la crisis de 1929, ¿no? Después de décadas de un cierto consenso se colapsa ese modelo y surge o se trata de implementar un nuevo modelo. Ese para mí en todo caso es la analogía. ¿Pero estás pensando en los países fascistas? En efecto, tanto el fascismo como la socialdemocracia como el comunismo buscaron reemplazar eso que se colapsaba y unos tuvieron éxito y otros no tuvieron éxito en distintos países, ¿no? Entonces, lo que ocurre en los países escandinavos es que ahí es cuando empieza a construirse el modelo socialdemócrata. En el caso de Italia, de Alemania, obviamente, es el fascismo el que reemplaza ese viejo modelo liberal clásico. En el caso de Rusia es el comunismo. En fin, yo creo que eso es en todo caso lo que estamos viendo. Obviamente, sin remotamente las tensiones, la violencia que se vieron en esos países en esos momentos. A ver, Jorge, veo que tú querías entrarle. Solo un comentario muy rápido volviendo al tema de Chile, Leo. Lo que sí hay que recordar también es que Allende tuvo un primer año económico muy bueno porque inyectó mucho dinero a la economía. Había dinero porque había, en efecto, una demanda reprimida durante muchos años. Todo lo que tú quieras. Pero a partir del segundo año y sobre todo el tercero, digo, sí hubo una crisis económica fatal, o sea, brutal, de escasez, de inflación, de devaluación, de todo lo que se quiera. Entonces, eso también provoca la desaparición del centro político, como se le quiera llamar, y es un poco lo que sucedió en los países europeos y muchos de América Latina en los años 30 como consecuencia de la Gran Depresión. Es decir, cuando la economía se viene abajo, la gente sí se enoja, ¿eh? La gente sí se radicaliza en lo... Hijo, creo que perdimos a Jorge Castañeda. Sí está por ahí Jorge Castañeda. ¿Jorge? Ahí estoy. No sé qué pasó. Ahí estás, ya está. Te tenemos de regreso, sí. Te digo, la gente sí enloquece, pues, cuando la situación económica se descompone radicalmente. Bueno, yo tengo que hacer una pausa, pero sí quiero regresar, porque el otro día aquí entrevistamos precisamente a Arturo Valenzuela, que escribió ese libro sobre el quiebre de la democracia, y nos decía, la diferencia de entonces a la de ahorita es que antes esa polarización se daba a través de los partidos políticos. Había un gran partidismo presente, por ejemplo, en Chile. Hoy, en todos los países del mundo, lo que estamos viendo es un abandono y un rechazo a los partidos políticos. ¿Qué significa esto en México y en el mundo? Regresamos a hablar de esto en un momento más. Bueno, regresamos. Estamos hablando de la polarización en estas épocas de pandemia, y decíamos, una de las diferencias es los partidos políticos. Javier, tú decías, pues, que a lo mejor hay que ver lo que pasó en los años 30, pero en los años 30 fueron los partidos fascistas, el Partido Comunista, el Partido Socialdemócrata, en Descandidavia, los que dirigieron esa transformación. En Chile se dio la polarización a través de los partidos políticos. Hoy en día, Héctor, los partidos políticos, hay un gran rechazo a los partidos políticos, sobre todo en las encuestas en México, ¿eh? Mira, yo creo que, a ver, lo que dijo Javier, de que desapareció ese centro, que era esa especie de consenso neoliberal, un consenso de Washington, o como tú lo quieras llamar, que realmente nucleaba en un cierto punto, o en unos cuantos puntos claves a todas las fuerzas políticas, eso desapareció como efecto de su inoperancia. En realidad desapareció desde el año 2008, y estamos viviendo un poco las secuelas de eso. Pero quiero volver, a propósito de esto, y un poco dándole la vuelta al tema de los partidos políticos, a la muy buena cosa que nos recordó otra vez, Jorge, del tema chileno, y es que la, digamos, la ruptura, la polarización chilena que condujo al golpe de Estado, se dio del contexto de una muy mala realidad económica para la sociedad chilena en general, de inflaciones, de crisis muy serias. Uno se acuerda de las mujeres, de las amas de casa chilenas, golpeando las cacerolas. ¿Qué quería decir eso? Pues quería decir que les costaba mucho trabajo conseguir lo que iban a guisar ese día. Claro, esto lo promovió muchísimo el empresariado, los transportistas crearon un gran caos cotidiano en la vida chilena con sus huelgas de transporte, etcétera. Pero, para volver a lo que dice Javier, hay una cierta polarización en ciertas francas de las élites que en medio de una crisis económica grave como la que podemos anticipar para los meses que vienen, podría volverse una polarización social en el sentido de una exigencia de muchos sectores sociales de cosas que nadie le puede dar, que no se los da la economía, que no se los da el Estado, que no se los da su propia actividad. Y esa polarización incipiente que está ahí sembrada en las élites, si baja a las emociones sociales de una sociedad desabastecida económicamente, sí puede ser el caldo de cultivo de una gran tormenta social. Por eso es muy importante lo que el gobierno haga o no haga ahorita. Bueno, yo insisto, si baja eso a nivel social y no hay partidos que canalizan eso, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Porque ahorita los partidos están pasando por incluso Morena. La caída en las preferencias de Morena es bestial. ¿Cómo canalizar ese humor social, Javier? No, sin lugar a duda es un serio problema para una democracia representativa. Correcto. Y parte de lo que está en crisis no solamente son los partidos y el sistema de partidos, sino la idea de una democracia representativa. Hay de entrada un desencanto con los partidos, sobre todo con las élites partidistas. Se ven distantes, se ven cínicas, se ven corruptas. No solo en México, en Estados Unidos, en muchas otras partes. Entonces hay un rechazo a la partidocracia, que llamaríamos nosotros, pero también hay un desencanto con la representación en general. Mucha gente en muchos países no se sentía representada. No se sentía representada por partidos, no se sentía representada por el gobierno, no se sentía representada por las burocracias. Y en ese sentido buscaba, esto es lo interesante, una nueva forma de participar dentro de la democracia. Y por eso el populismo, que es una respuesta, entre comillas, democrática a esa crisis de la democracia representativa. Por eso el surgimiento de liderazgos carismáticos. Por eso el surgimiento de movimientos. Y la palabra movimiento es importante porque precisamente la idea es distinguirse de partidos. Todo eso habla de una crisis del sistema de partidos, de los partidos y de la democracia representativa. Y como dice, si es un problema hacia adelante, si esto sigue así de fluido y si se genera ese enorme descontento social, se vuelve un problema de cómo canalizarlo y cómo lograr plataformas sin tener partidos. Sí, claro, porque el que canalizó en México ese descontento fue Morena, que se volvió muy fuerte. Pero se está deshonando Morena en la medida en que los resultados, como dice Héctor, no se están dando, Jorge. Bueno, quiero volver a recordar en el caso chileno que en marzo del 73, cuando hay elecciones legislativas, o sea, seis meses apenas antes del golpe, la unidad popular saca 44% del voto. No estaba como dicen algunas encuestas, habría que verlas, como dicen que está Morena hoy. Es decir, a la hora de las elecciones, pues todos los indecisos, los que dicen ninguno, los que dicen no sé, los que dicen no me gusta, pues todos ellos tienen que votar por algún partido. Y en Chile tuvieron que votar por la UP en 44% seis meses antes del golpe. En México estamos a un poquito más de un año de elecciones. Entonces, van a estar los partidos que hay, no hay más. Los nuevos ya sabemos cuáles son, más o menos, el de Calderón, el del Vester, etc. Con esos, más los de siempre. Pues si no te gustan, pues vas o no votas, o tachas tu voto, o votas por uno de ellos aunque no te gusten. Y ya sabemos lo que pasa en México. En elecciones intermedias, vota el 50% de la gente más o menos, y los tres partidos o cuatro o cinco partidos grandes se llevan una gran, la gran porción del voto porque no hay más. El problema es si el descontento social provocado por la crisis económica y por la violencia sigue como nunca, si ese no se canaliza hacia algún partido y hacia las urnas, sino que se canaliza por otra vía. Y eso en México siempre es un peligro, como lo fue por cierto, en los años 30 en Europa y en muchos países de América Latina. No fue solo. Hubo un golpe de Estado en 1930 en Argentina, golpe de Estado en Brasil en 1930, etcétera, etcétera. No fue solo en Europa, ni mucho menos. Jorge, te despido. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Leo. Un abrazo, Héctor Javier. Bueno, ya despedimos a Jorge. Yo me estaba yendo tranquilo, Héctor, pero me volvió a preocupar este comentario de Jorge Castañeda. Bueno, tienes razón, Jorge. Es decir, nada más no adelantemos vísperas. Yo lo que quiero es plantear que lo que tenemos que mirar hacia México, con estas cosas que nos parecen tan polarizantes y tan radicalizantes, veámoslo en una lógica democrática. Porque la elección de López Obrador le dio un increíble respiro a la legitimidad de la democracia en México y resolvió una crisis tremenda que había de credibilidad, de representatividad y de adhesión de la ciudadanía a su régimen democrático. Bueno, no le han salido muy bien las cosas, entonces empieza a tener problemas. Y la democracia misma empieza a presionarlo y a corregirlo. Yo quisiera ver lo que estamos viviendo con un momento incandescente, extraño, único, de la democracia puesta en el horizonte, en el abismo de un que habíamos previsto y de una crisis económica que tampoco habíamos previsto. Bueno, ojalá y sea la misma democracia la que corrija estas cosas y no las hipótesis locas del golpe de Estado que tienen de un lado y las otras de que este que se vaya. No se puede ir el presidente a ningún lado. Lo elegimos por seis años y ahí tiene que quedarse a gobernar esos seis años. Por supuesto, estamos completamente de acuerdo. La solución tiene que ser democrática. Gracias, Héctor. Muy buenas noches. Javier, un último comentario de unos 30 a 40 segundos. Yo lo que veo en México y en todas las democracias de Occidente es un enorme desencanto con la democracia representativa, la democracia liberal, la democracia constitucional. Pero también lo que veo son intentos de encontrar nuevas variantes, democracias publicitarias, instrumentos de democracia directa. Entonces, en ese sentido, veremos si lo que encontramos aquí en México es una nueva manera, en efecto, de darle legitimidad a nuestra democracia. Porque por más que la elección de López Obrador, en efecto, le dio un empujón, pues todos los datos que yo he visto es que llevamos ya muchos años, encuesta tras encuesta, que muestran que el desencanto democrático en México, como en todo Occidente, es cada vez mayor. Bueno, pero por lo menos aquí hay que decirlo con toda claridad, aquí en este programa estamos a favor de la democracia y no de algunas de estas soluciones radicales o polarizadoras. Gracias, Javier. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la semana que entra. Yo lo dejo aquí con Genaro Lozano. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.